Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos transferir nuestros datos de un dispositivo a otro con el nuevo método que Apple ha introducido en iOS 12.4 y iOS 13. Hay un método para iOS 11 que es similar a este y también es el mismo método en iOS 12, pero versiones anteriores de iOS 12.4. Así que les voy a enseñar cómo lo pueden hacer de una manera bastante sencilla. Este método es un poquito diferente y lo bueno de esto es que no requiere que tengamos una copia de seguridad para pasar nuestros datos porque todo se va a hacer vía Bluetooth y vía Wi-Fi. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es tener un dispositivo compatible con iOS 12.4 y iOS 13. Vamos a ver si ustedes compran un dispositivo en internet o a alguien y quieren transferir sus datos del iPhone que ustedes tienen al nuevo. Esto es muy sencillo de hacer. Lo primero que tienen que hacer es actualizarlo a iOS 12.4 o a iOS 13 para poder hacer este método. Una vez hecho esto, entonces después lo restauran de este ajuste para que le quede en este estado. Así que una vez hecho esto, entonces le damos continuar y cuando esté en esta configuración, entonces vamos a desbloquear el otro dispositivo para que nos salga esta opción que tenemos aquí. Me dice que tengo que desbloquear el iPhone para poder conectarlo. Así que le vamos a dar desbloquear. Vamos a poner el Touch ID aquí rápidamente. Y una vez que se haya desbloqueado, le damos continuar. Después le va a salir este pequeño menú en la cual tenemos que escanear este código para que los dispositivos se comuniquen entre sí. Aquí solamente tenemos que esperar hasta que se comuniquen los dispositivos. Una vez que se haya comunicado, le va a pedir que ponga la contraseña de este iPhone aquí en el nuevo. Así que la voy a poner rápidamente solamente para que ustedes vean. Y tenemos que esperar hasta que termine de configurarse esto aquí para que se puedan conectar en sí. Así que vamos a esperar. Una vez que ya se hayan conectado, le damos continuar y esperamos unos segundos hasta que se active este dispositivo. Aquí me va a pedir que si quiero poner el Touch ID, yo le voy a poner que no. Vamos a ponerlo para después no configurar. Y esa es la opción que nosotros queremos que nos salga. Transferir datos de este dispositivo. Aquí le está dando una explicación de qué se trata esto de transferir los datos de un dispositivo a otro. Así que lo único que le vamos a dar es transferir. Y ahora también le va a salir una opción si ustedes están, vamos a decir, si ustedes tienen una cuenta de iCloud en este dispositivo, en el viejo que quieren transferir, le va a salir la opción también de iCloud aquí debajo. Pero yo no lo voy a hacer porque no tengo la cuenta de iCloud en este dispositivo. Así que vamos a darle transferir. Y ya aquí debe empezar el proceso. Le damos confirmar, aceptar términos y condiciones. Y aquí si ustedes quieren lo pueden hacer, configurar todo esto. Vamos a darle continuar manualmente. No ahora. Vamos a dejarlo para después. Esto lo podemos dejar para después. No compartir. Aquí me va a pedir el Apple ID que yo tengo en el otro dispositivo. Así que voy a poner la contraseña para que se pasen también todas las aplicaciones que yo tengo instalada en ese dispositivo. Así que voy a poner la contraseña. Este paso, si ustedes quieren, lo pueden quitar. No es necesario. Y como ustedes pueden ver, ya aquí ha comenzado lo que es la transferencia de los datos. Como ustedes pueden ver, aquí me dice que ponga el dispositivo cerca para que no se quite. Como no tiene muchas cosas, como no hay muchas cosas en este dispositivo, solamente hay como tres fotos y algunas aplicaciones, se va a transferir bastante rápido. Como ven, dice un minuto. Quizás ustedes no lo pueden ver ahí, pero dice un minuto. Y como ustedes pueden notar, ya se ha hecho la transferencia bastante sencilla. En mi experiencia, he podido notar que este método es mucho más rápido que los métodos que tenemos anteriores con la cuenta de iCloud. Este es sumamente rápido. Ustedes vieron, miren, aquí tengo aplicaciones. Todas estas aplicaciones se van a pasar a ese dispositivo. Y también estas fotos que tomé antes de hacer el video, les voy a enseñar que estarán en este dispositivo. Mientras esto termine, recuérdense que este método, esta nueva forma es solamente para iOS 12.4 y iOS 13. Para iOS 11 y iOS 12 hay otro método que es parecido a este, pero funciona con lo que es una cuenta o una copia de seguridad de iCloud. Perdón. Como ustedes pueden ver, la transferencia se ha hecho. O sea, ya se ha restaurado el dispositivo por completo. Y aquí solamente tengo que poner la contraseña del otro dispositivo. Y miren, aquí dice que se ha completado. Vamos a darle continuar. Aquí no voy a poner el Apple ID. Vamos a dejarlo para después. Y le voy a mostrar que todo lo que tenía estará en este dispositivo. Ustedes pueden ver, aquí están todas las aplicaciones. Miren, ahí se están descargando. Todas las aplicaciones que están en este iPhone. Todas las aplicaciones que están en este iPhone. Ustedes pueden ver que están exactamente igual de esta manera. Así que vamos a ver si están las fotos que yo había tomado. Sí, miren ahí. Cuatro fotos. Le voy a enseñar que son las mismas. Miren aquí. Las mismas fotos. Espero que estén viendo. Miren ahí. Es lo mismo. Las aplicaciones. Y como este dispositivo no tiene nada más. Vamos a ver. En este dispositivo yo me entré en la cuenta de Twitter. Estoy en Twitter. Miren. Está adentro. Y vamos a ver si en este está cuando termine de cargar. Vamos a ver. También estoy en mi cuenta de Instagram. Mírenlo aquí. Instagram. Cuando termine de cargar esto. Vamos a ver. Miren. Te voy a enseñar algo también interesante. Este dispositivo está conectado al Wi-Fi 5G. Y este también debe estar en el Wi-Fi 5G. Mirenlo ahí. Los dos. Así que vamos a esperar. Yo quiero que este se instale más rápido que todos. Le voy a enseñar que Instagram también está dentro. O sea, estoy conectado en Instagram en este dispositivo. Vamos a esperar que cargue porque todavía está un poco lento. Mírenlo ahí. Los dos. También se salvan las contraseñas de nuestras aplicaciones. Así que de esta manera es que ustedes pueden transferir sus datos de un dispositivo a otro sin necesidad de tener una cuenta de iCloud. Miren. Este dispositivo no tiene cuenta de iCloud. Mírenlo ahí. Se ve perfectamente bien. Y ustedes pueden notar que todo se ha pasado exitosamente. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.